¿Qué son los músculos peroneos corto y largo? ¿Dónde se encuentran y qué funciones van a tener? Bueno, pues vamos a ver que son dos músculos que pertenecen al compartimiento posterior de la pierna, posterior externo, y que van a ser profundos y vamos a ver que la función que tienen es que van a ser pronadores del pie y van a realizar flexión plantar, es decir, ponernos de puntilla y sacar el pie hacia afuera. Vamos a ver que tienen diferentes orígenes e inserciones, siendo que el peroneo largo se va a originar en la cabeza del peroné y se va a insertar en el primer metatarsiano del pie. Y luego el peroneo corto, vamos a ver que se va a originar en la parte externa del peroné, o sea, un poquito más abajo, ya no en la cabeza que es más superior, y se va a insertar en el quinto metatarsiano. Y además también vemos que van a estar inervados por el nervio peroneo superficial. Entonces ahora te voy a poner el software de anatomía y ya te acaba de quedar claro dónde se sitúan estos dos músculos, qué forma tienen y qué disposición tienen en el espacio. Vale, aquí vemos que está señalado el peroneo largo, ¿vale? Que si nos fijamos y nos vamos ahí hacia proximal, ¿vale? Pues vemos que se origina en la cabeza del peroné, ¿vale? Si lo vemos ahí también por la cara posterior. Y entonces este peroneo largo va a ir bajando todo el tendón y se va a insertar ahí en el primer metatarsiano, ¿vale? Por lo tanto va a pasar por detrás del maleolo externo del pie y se va a ir hacia la planta del pie. En cambio el peroneo corto, me voy a ir al otro lado para verlo mejor, aquí. Vemos que se va a originar de una forma más distal también en el peroné, pero ya no en la cabeza, y vemos que se va a ir a insertar al quinto metatarsiano, ¿vale? Ya sin meterse en la planta del pie, se queda más bien en el dorso. Y hasta aquí la información acerca de estos músculos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.